Creo que en 5 días más, güey, no te quiero ver en una semana más. Juego concha de tu madre. Juego malo. Juego concha de tu madre me convertiste en un estafón. Juego de mierda. Juego de mierda. Juego de mierda, güey. Lío canzonero o ya estoy chato, güey. Ya estoy chato, güey. Mira, se va para atrás. La primera hueá que hace. Juego de mierda. 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 Los dioses antiguos me bendices Grátis levels hp Nether Z N entry уры 冷 ty 。 日本 。 使家 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no cometo errores Round 2, Fight! Round 2, Fight! Round 2, Fight! Juego malo, voy a eliminar esto Voy a eliminar este juego culiao A nada de eliminarlo, a nada A nada de eliminarlo chicos, a nada Así de eliminar este juego culiao no vale la pena A nada A nada de no comprarme el combat pack 2 A nada de eliminar este juego Concha de tu madre Y tirarme de lleno al Street Fighter De lleno A nada A nada de eliminar este juego Se ven difíciles, es más fácil que la mierda Tengo una tormenta de fuego Round 2, Fight! Tengo una tormenta de fuego Ahí viene el combo de Dora El combo de Dora, chico, con Nercurry Las harinas No, saca esta wea Saca esta wea, saca esta wea No, 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 saca esta wea Saca esta wea No, voy a eliminar este juego culiao No, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Juego culiao con chico de tu madre malo No, voy a eliminar este juego culiao con chico de tu madre malo